Aquí estamos, mi hijo ya va a entrar a la universidad hoy y como pueden ver por aquí, ya va por allí, chicas. Va a entrar a la universidad y aquí vamos ayudándole a cargar a todos, chicas. Así que espero que les guste este video. Todo esto por aquí entrando, a donde el niño está. Estoy aquí con mi hijo, mírenlo aquí. Y con mi familia, que ya mi hijo está aquí en la universidad. Hola. Y aquí está mi esposo también. Así es el cuarto donde mi hijo se va a quedar. Miren qué chulito. Así. Todo muy, muy bien. Todo muy bonito. Imagínate, son jóvenes. Dile bye. Aquí está Perla. Estamos acompañando a mi hijo que se quede en la universidad. Así que aquí estamos. Tranquilito, pasando un ratico. Ya ustedes saben, muy felices aquí, tranquilos. A ver, hace una foto. Mira Perla. Perla no está fácil. A ver, una selfie ahí Perla. No, no selfie. Ey. Andi, ponte aquí atrás. Mami, tú estás grabando. Como quiera. Vamos a hacer una foto, los tres ahí. Ay, no salí yo, espérate. ¿Y cómo? Ay, déjame yo. Ahí. Ok. Ahí vamos. Uno, dos, tres. Aquí voy yo por el pasillo con mi hijo. Vamos acompañándole. Dice, mami, ¿qué es lo que? Digo yo, ¿qué es lo que? ¿Qué es lo que? Así que voy hoy aquí, que voy a dejar mi negrito aquí en la universidad. Estamos por aquí afuera, caminando, chequeando todo, chicas. Hay una brecita riquísima. Vamos subiendo, mirando así, hacia aquí arriba. Estamos mirando un poquito acá. Mira cómo se ve en la universidad, aquí arriba. Mira cómo se ve, qué bonito. Este es el frente. Hay como un puentecito. Y voy a presentarle por aquí, chicas. Miren qué lindo, chicas. Qué bonito se ve. Ok. Hola, chicas. Aquí estamos en la universidad de mi hijo, Anderson. Y estamos chequeando, mirando así. Miren qué bonito se ve. Así que espero que le guste este recorrido. Ok. Miren qué rosas tan bellas, chicas. Espero que le gusten. Qué bonito esa jardinería. Miren, chicas, esta mesita. Está en la entrada. Miren cómo se ve. Qué bonito. Encanta. Miren cómo se ven. Qué chulo. Así que pueden mirar la universidad. Todo esto. Aquí estamos haciendo recorrido, chicas y chicos. vamos a comer ahora si seguimos andando seguimos recorriendo la universidad estamos por aquí el hijo mío está enseñando están divididos déjame presentar estas florecitas que están tan bonitas y chicas parecen como girasoles que bonito y seguimos el recorrido por aquí por la universidad donde está mi hijo se llama New Post la universidad espero que le guste chicas miren que rosas tan bellas chicas esto es una belleza miren que rosas tan bellas miren que chulo está muy bonito todo miren eso que bonito que chulo yo no sé si estaba correcto o incorrecto como estaba grabando el video yo creo que estaba de un ladito al revés miren que linda esa rosa que bonita cállese cállese que chulo estamos caminando así haciendo un recorrido con todo esto chicas me encanta esa neverita aquí hay un recorrido miren que chulo esas flores tan tan bonitas aquí hay un recorrido aquí hay un recorrido aquí hay un recorrido chicas miren que bonito me encanta no veo como los pancitos voy a tomar esta que está bonita chicas refrigerio aquí estoy con el hijo mío que estamos aquí compartiendo un chin chicas así y verla por aquí tengo este postrecito chicas hay que disfrutar a buen tiempo chicas miren 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 que belleza chicas vamos entrando por aquí está bonito está bonito Miren qué lindo, chicas Te voy a hacer una foto Miren, chicas, qué bonito Me encantó No sé cuándo está al revés o al derecho Porque he pasado el celular muchísimo Mira a mi esposo, qué cómodo está ahí Y mira Maciel Así que, chicas, como pueden ver por aquí Miren qué hermosura la cafetería para allá Miren así, hacia abajo, qué bonito Qué chulo está Bien bonito Está bien chulo, chicas Bye, será hasta la próxima Gracias a todos ¡Gracias!